Estábamos puestos para joder a Rafa ¡Frio o qué? ¡Sí! ¡Cero, tres, dos, uno, tiempo! 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 ¡Tiempo! ¡Cero, tres, dos, uno! ¡Cero, tres, dos, uno, tiempo! ¡Cero, tres, dos, uno, tiempo! ¡Cero, tres, dos, uno, tiempo! Gracias a mi Dios por lo que me ha dado Yo sé que de las veces que he caído pues me he levantado He tenido golpes duros de los cuales lesiones me ha dado y he aprendido a ser humilde a pesar de lo que he ganado Ey, 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 ey Doble M El Vicky La vida es muy corta Vamos a valorar el tiempo Vamos a pasarlo con caricia no con llanto Que lo sé, niña, que me encantas y yo no te gusto Pero ya es hora de que alguien le cambie el final al cuento Vamos a estar con todos los que estuvieron nice Con los que siempre pues han dado la cara por mí Con los que me ven mal y no me preguntan qué pasa Me dan todo lo que necesito sin dudarlo y sin pedir Mamá, lo siento por no haberte salido perfecto Si solo sé que a ti y a mi padre os importo Que me callo y son muchas cosas las que he visto Como gente que se parte el tabique sin ser arquitecto Me río de esos precios caros Yo soy más de lo mío de lo puro Me acuerdo cuando te decía si no te tengo pues me muero Y recuerda que a día de hoy si no te tengo es porque yo no quiero No veas cómo cambian las cosas en la vida Te van cambiando como lo hace la moda que si me pongo chulo en este mundo nadie me para y me de igual las amenazas porque ni la muerte me intimida Acostumbrado a meterla de tres como Barry Tengo colegas que a malas parecerían chusnorri Dirigiendo desde la banda como Sarri Si no me gusta te la lío y tranquilo no pido ni sorry Que raperos sois ahora cuánto tiempo tenéis todo hacer lo tierno está de moda al final me quedo solo siempre a mano la pistola toda la vida hincando el codo pa' hacer el tema que más mola me parecéis loro no sacan de la chabola normal que se os vaya al bolo había ensijantes del corona y después cantantes a tono voy por el sexto tomo lo que dan este no toma no colecciono cromos tiene mono se emocionan se mencionan funcionan los coros yo le paro el cora le corto la cola y no innovan mejora el globo ayuda a tu madre fiega el suelo y recoge la ropa quien le echa el polvo veo el plumero saca la mopa y me queda un tallao en una doble moral que me absorbe el morao como un roble en los corales yo torpento de corao ansio de golpe no he esperao entonces por qué la dao a esos pobres hombres cao yo he odiado al amao y ponte en que me fío a vomitar después de saborear tu postre no soy aire pa' juzgar al horizonte precioso baile va a juntar sol y noche vaya cóctel y que le foquen que a su que no desenfoques aunque sea el fin del folio otra más con más pólvora cargas todas en góndolas me llegan de los mares del norte revuelto recuerdo combates con crack en refuerzo te cuervo por darle to' el pastel la cosa va al revés no lo ves más fácil ahora en Liga Santander y pa' región que nos queremos pero no nos aguantamos que nos gustamos pero ni siquiera pues nos vemos porque cometemos el error de enamorarnos pero nunca es tarde por favor cambiemos que ya lo sé que valgo millones gracias a mi padre por darme estos genes me acuerdo cuando me diste a elegir entre tú y la música y ahora estás en casa escuchando mis canciones gracias niña por cerrarme esa puerta yo prefiero a la gente que me aporta así que aunque te lo pida no te des la vuelta que quiero vivir la vida que es muy bonita pero demasiado corta voy a conseguir el sueño de ser cantante y a borrarme todas esas ganas de verte no hace falta ser ladrón para echar el guante que me hiciste daño pero el doble de fuerte viviendo esta vida a cara de perro vendiendo la mula al precio del burro que a esta vida hay que echarle morro que hay muchos con coches pero ninguno está tirando del carro mientras tanto yo encendiendo el porro que ahora ya soy libre ya salí de ese encierro siempre bebiendo con los míos en corro haciendo cemento si pero a base de barro no me cantéis vuestro tema que vomito no me busques que yo no hablo yo te mando al pinto que he pasado mucha hambre y no me he muerto por cabeza hay que comer sin darle importancia a quien cocinó el plato ya no me bloqueo jamás rola presa al primate en buggy siempre se le abre paso esto nos ha tocado ha venido por sorpresa y tengan cuidado nos damos un paso en falso no sé si está pa' dar un golpe en la mesa yo ruido y decibelio con el pique a maso la costumbre mata el virus está la mente ilesa fumo y olvido tan solo vido el ocaso acuérdense que se me hace corto el viernes y con tu gente ven pa' que te sientes bien no es nuevo ya estábamos infectados por dentro no nos pudren esta peste de que planteate ven hay que plantarse enfrente de él miedo que te cubre a diario no te deja ver hermano es duro ya lo sé ahora que valoras si en tu zona no pones un pie 24 horas a sola con tu mujer con que veracidad afirmáis que sois reales yo dejo estas señales pa' traducirlas bien le sangre los retales y casi le explote las 100 que nos queremos pero no nos aguantamos que nos gustamos pero ni siquiera pues nos vemos que cometemos el error de enamorarnos pero nunca es tarde por favor cambiemos que nos queremos pero no nos aguantamos que nos gustamos pero ni siquiera pues nos vemos porque cometemos el error de enamorarnos pero nunca es tarde por favor cambiemos Por favor, cambien Representando Con el Kaizen en el doblado Desde chicos Mucho la vejulo Que yo lo acepto por fama Yo lo hago porque me llena La nevera no, pero la alma ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡E, oh, uno, tiempo! Contra mí en el suelo has quedado Que me dejes el fallecido Te lo dejo claro Eres un subnormal y ahora mismo lo acabaron No eres falle, eres Justin Bieber de Hacendado ¡Eh, drogado! Ya no tienes colabo Te comes todo el nabo Contigo no bravo No puedes conmigo lo que pase los detalles Que te quiere llamar Michael pero vive en la calle Vive en la calle y no sigue la pista En serio ahora mismo no me tires por el Insta Se ha cambiado la dentadura Entonces por rapear Debes darle las gracias al dentista ¡Eh, no, no, no! Eso no es de la tarima Ya tiene que dar gracias a la puta de su esquina Entonces que la chupan, niga Entonces no puede conmigo No hable de trofeo si tengo más vitrina Más vitrina Y este ya se raja En serio creo que me lo llevo y se raja La otra batalla con el tararacha Y esta me ha tocado con el luisma y el baraja ¡Eh, luisma! Con el luisma y el baraja No señales, hermano, que te clavo, mira Entonces vamos, viene con el estilo Y es verdad, nena Te quedas calmo Con clavadito al seno ¡Eh, luis! Tres, dos, uno Tonto mira como yo te parto en el prisma Quieres ganarme tonto, esto es la reconquista Hablas ahora mismo de mis dientes artistas Yo he ido a dentista y tu cara sigue siendo la misma Que sigue siendo la misma Tranquilo, que hoy aquí te follo en el ámbito Claro que tu cara sigue siendo la misma Te tuvieron en un parking y hoy tú tienes Parkinson Ah, tú tienes Parkinson y tú tienes normalidad acrónica Yo te estoy ganando y esta follada es lógica Te voy a decir una cosa es colla Tu madre tiene ese men de tanto usar la armónica De tanto usar la armónica Las vueltas como en la crónica Tú aquí ya no estás en arnia Pero tu barbe está hecho la incógnita Yo te voy a decir una cosa maricón Te voy a decir una cosa conto y lo digo en el patrón Tú no eres comeculo, no eres de esa vocación Qué casualidad, te apuntas con el organizador Te apuntas con el organizador Porque si no, no pasa la competición Y es verdad maricón, con el A, con el Joaquín Y luego con quién ¡Bien, culo! ¡Bien, vecino! Que sí, que hoy de la batalla te vas rápido Que te lo repito, te va a entrar Parkinson Que esto pa' mí no es un clásico Es que hoy no decide ningún árbitro Claro que no, soy el rey de esta noche Hey, hermano, hemos venido de los tantos Y es verdad que hoy tú me has traído en tu coche Pero te reviento todo en un 4x4 Con toda la mitad que yo te gasto porque tengo más caza Tú quieres venir pero tú aquí ni aburta Con toda tu madre fue tonta y no aburta Saca al perro con bocada, te pones la boca Eres finísimo porque no define No sé qué coño tú aquí me decides Hola, soy el fallo, el mejor de todos los pibes Y me muevo así porque soy igual que una sin líder Pero tranquilo que la respondo en la competi Claro que yo soy igual que una sin líder Y tus chistes son más malos que el de Joaquín o el del Betis Soy vético, ¿qué tontería? Entonces, ¿qué me diste? Llama el bro De Joaquín tengo su gracia, my bro Pero me llama Leomé, si sé dónde meter el gol Tonto, yo te estoy metiendo una cosa y en el coliseo No te estoy ganando tonto, esto son clase de sorteo A tu madre me la llevo de golpeo Eres del Betis, ganaste por un puto golpeo Eh, el JQ sí que te rompe Has perdido así que si quieres vuelve a otra compes Te voy a follar entonces Con esa rinionera no sé si eres rapero Cuponero de la Once Cuponero de la Once Pero tranquilo que aquí te pongo la fila Claro que soy el cuponero de la Once Pero como todos los de la compes, estás en fila Que no grites, que no vas a ganar, cállate Hermano, que yo tengo calité Soy el equipo más grande Vosotros me la suda, men Porque en esta batalla ha ganado el mirante Ah, te la suda, men ¿Te crees que eres mejor por copiar a la regla al pelo o soy pen? Te la suda, men Aquí viene el piquí con dos huevos y empieza a responder Empieza a responder, loco, ¿qué dices chiquillo? Si te pillo por la calle, te juro, te escribillo Eres un tonto y no tienes sentido No hay campo sin grillo, ni tonto sin amarillo Tonto sin amarillo Pero ya aquí te doy caza Claro que no hay tonto sin amarillo Y para este pillo tú eres carnaza Pero hermano, tú eres mostardillo Y como eres yo, asentillo, yo te traje las mostazas Hermano, sabes, te quité lo que hay tontillo Porque este guillo es igualito que tú Pero tonto, ¿qué no haces que es tu chiquillo en festa? ¡Continuada, compadre! ¡Tiempo! 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 Yo pensaba que sí, me lo ha dicho él Pues pensaba que también ¡Tiempo! 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 ¡Pasa Jotakú y Rengua! ¡Un aplauso para... No te he pedido una colabo, pero tu boca siempre me pide colabo con mi nabo Crees muy bueno pero es que eres todo malo, yo voy a perder, bueno me la suda compadre Prefiero perder con dimensión y ganar con dimas de madre Yo te mato en esta competencia, cuidado primo que yo traigo la latencia Yo te mato en esta competencia, tienes menos dientes que champion en Valencia No hay valencia que sepa que te voy a matar, mira es un normal como yo te voy a contestar Tú no podrías ser el hermano mono de Jafar, porque pa' eso tendrías que ser Abel Jafar Te dice hermano, ¿qué has entendido? Lo siento Piki hoy, hoy te metes en un lío Mejor no hablo, compañero de la lío, que te metes muchas niñas, te entra en el calofrío Deja bien en la base, que el año es una guarra, se mete en la línea pero hoy me temo barra No sé que me dices si tú eres una guarra, miéntame la chupa, te largas a por vira Yo, 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 cállate pedazo de puto, te has llevado el puto, nivel absoluto Me salgo de la línea pero hasta el puto, como veis va a meter en un último minuto Deja de gilipota que te lleva dos disparos, mira eres la puta excepción de lo que yo no quiero Porque tranquilo que si te cojo te pido, hablas de sus dientes y lo tuyo me parece que construyeron el nuevo San Siro No es San Siro, es San Isidro, Montería, yo te monto y te entras en un fotoneo ¿Cuántas veces has batallado conmigo? Recuerdo tu época de fan de jodido asesino De jodido asesino, no, yo un fan de arcano, pero por lo que veo tú eres el que besa mi nabo Entonces yo contigo acabo, pero mírame, siempre perdí con él, pero recuerda siempre hay una primera vez Hay una primera vez, pero te vengo a decir, ten cuidado primo que te traigo todo el elixir Me toca rapear contra esto en sí, cuidado hijo puta, me toca contra el crelín No hagas así, gilipollas, que pierdes los gramos No hagas así y te contestamos, haciendo así eres el MC Tsunami Humano Mi compañero claro que sería ya un Tsunami, está grande y de agua de Tsunami Por su culpa y tus dientes hermano, no sabía que Doraemon había adelgazado Adelgazado, vaya mierda si eres triste, si este gallo primo viene a comer de mi alfiste ¿Sabes lo que pasa pedazo triste? Me quita la gorra, yo te quitaría la grasa, pero es demasiado imposible ¿Sabes lo que pasa? Dura el final del 14 por el whatsapp Digo, ¿sabes lo que pasa? Que esto es un Tsunami, pasa donde arrasa Hola, 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 hola Hola, 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 Estás muy delgado, se te ve compadre Te tiro por el cielo y he hecho ya volar Para que vea a Goku seguro que la va a pillar Yo vuelo como Twice by Spice No hace falta que diga más No, termino yo Termina a mi la última Terminamos nosotros Vamos a ver, se manda a mi la última No, sigue grabando Te digo una fiesta Y el mar cuando viene Pero tú ya no eres bueno Eres el pedón filo que sale en puga del cerebro No lo pille hermano que tú no eres bueno Sería yo y me estoy follando dos muertos Estás follando dos muertos Él sería a mí Dice primo, te cuido dos porque ahora membro Yo te derribo Yo tengo el flow de notorio Para ese tenía hijos Pero también tenía dos novios Fili polla que te ha follado una puerta Fili polla que vas a tu casa y no estás ni por la puerta Fili polla que te ha follado una puerta Tu puto trabajo es ser un puto tapón de alberca Másate que salió Cráaz ¡Cuál es tu rubio! ¡Cuál es tu Wisconsin! ¡Cuál es tu comentario! ¡Cuál es tuave! ¡Cuál es tu montrer la lágrima! Los chistes de Jaimito Déjame mi primero hermano, día a día Yo creía que el Proyecto Hombre ya no existía Ah no, perdón, me he colado Nada, 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 nada ¿Que te quedas de otra? Nada, te quedas de otra Es que eres una mierda, es que haces tontería Entonces hermanito, esa ni me serviría Tú nos contarías porque no tienes ni vez El Proyecto Hombre, este hombre está gritando ¡Sálvame! Yeah, yeah, sálvame, me dirás salvarte Cuando escuches este rap que suena como arte Tú aparta, apartate, porque viene este compadre A joderte, improvisando y a todo quitarte Voy andando Yeah, nos estamos haciendo el lío aquí todos Poco a poco, nos encajamos y me alumbra un foco Me alumbra la cámara, rapeo Ah, me estoy trabando un poco, me quedo loco Estoy trabando un poco, pero viene un dirigible Mira como yo te gano, tonto, y lo hago yo posible Mira como tienes cuerpo de imperdible Y el puto flequillo parece la ola de lo imposible Mira como me con toto, la verdad es que toto pega Gilipollas con mi barra, vivo entre rejas Mira toto que esto es una moraleja No tienes pelo, ni manos de las pinas con las rejas Cállate hermano, hermano, te pincho como chincheta Habla de lo imposible, te cojo como bayoneta Así de claro tío, es el director Eres un cabrón, parece salido de Mordor Y si quieres te lo digo, sigo haciéndolo guapo, toyaco Soy el mejor de la mafia, soy el capo Si quieres te lo digo, cabrón, puto niñato Con ese solía y esos dientes parecen Mr. Potato Mr. Potato, pero se te va la cabeza Mr. Potato, tú que te separo yo empieza Entonces me dice de feo este maricón Si parece un grenlin después de la natación Maricón, hey hermano, que ahora llego yo Que tú eres bueno, pero memo, yo aquí tengo el don Si yo quiero me motivo y podría a contrato No me sales de lo nuevo, es que soy así de vacilón Soy así de vacilón, pero siempre pierdo Aún así soy vacilón, porque me creo que estoy tonto Y no te acuerdo, te lo digo hermano, que yo te resiento Mueve tu cabeza, yo muevo mis pensamientos Saco rimas de dentro hacia afuera Espera hermano, te estás adelantando Solo espera y escucha esta mierda Suena, te ataco como una pantera Intenta rapear, aunque despena Mira como vengo hermano, la verdad que yo te pito Dime lo que quieras, yo te gano y yo te insisto Al ver tu edad, la verdad es que insisto Por tu edad puedo ver que le cargabas la culpa a Jesucristo Mira como te falto, es un normal Dime lo que quieras, tonto, y te lo acabo de clavar Sabes lo que pasa, es un normal Que treinta años contra veintidós no hacen na' Mira hijo de puta, visto lo visto Si cabrón, yo tengo los clavos de Jesucristo Si quieres te lo digo hermano, te veo to' negro Mira hijo de puta, abre las puertas de San Pedro Así de claro te lo digo, hermano eres un mierda Lo voy a hacer guapo hermano, para que me entiendas Si quieres te lo digo, porque soy él en sí Puta rata, aquí tienes la flauta de Jamelín Un grado, en tres, dos, uno ¡Casa Piqui! ¡Casa Piqui! ¡Casa Piqui! ¡Casa Piqui! Esto es el herce que se pone mi abuela para ir a la nieve Y la rima es la esquina, esperando que te parta la autoestima, te parto en esta pista, la autopista está perdida, tú me dices que yo aquí me las escriba. Si tú no te lo tienes, tú fija. Bueno, ¿qué me dices? Este va muy rápido, el retrasado sabe que le gana porque no te ha le ganado. Él es tan rápido en el doble tempo que va corriendo detrás de los coches parados. ¿Qué voy a responder? Él responde a los coches parados y tú eres tan pronto que te pones a hacer esas patillas al tren. ¿Qué voy a hacer en un examen? ¿Qué voy a hacer en un examen? ¡Alto! Eso, cuando es que estén guardados los manos, es bueno. Sí, él te responde en el flip-flop. Y a ti, aunque eres muy chica, claro que yo me choco con el cheque, está parado y tú bajes su chiquita. Pero es que me dices, este yo lo agarro, ¿sabes qué? Me deshago porque yo soy el mago, ¿sabes qué? Yo te agarro por si estás más delgado que tu propio cigarro. Mejor no dices si tu madre está triste por la haber abortado. Si la gilipo ya sabes que yo ahora te he matado. Quería que esto fuera algo igualado. La lástima es que a Barre y a Polo, pues ya los han tongado. ¡Aplausos! 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 No me da la entrada yo y aquí te caza el puente Es verdad que tú me tiras la rima Y no es el tanga bailo el tango de tu muerte Que aunque tenga abrigo porque tenga frío Es que con mi rima te hago escalofrío Pero si vives gratis, te voy a decir una cosa que te crees iluminati Te estoy ganando y es que pues yo me subo tranqui Viste la vida y tu papapilla te las compra Si te mueres papi, si te mueres a Samahuaqui No se vale, no se vale Yo les respondo en este evento No se si tu marcas detalle o es que el falle tiene que venir a la calle Para demostrarte lo que es un evento Ruido, ruido Ruido, ruido ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede hacer por el escándalo? ¿Cómo se puede hacer? ¿Está acostumbrada a los calles? ¿A ver, claro? ¿Santos ya me explican los cabrones? ¿Aquitado? 3, 2, 1 ¡Tiqui, pañe! Mira los pies de chiquillo Los tienen más negros que los putos huevos de Pepe Grillo Han llegado los raperos que son referentes Con el Fludence y Van Renac en la base si es más fuerte Dicen que yo gano, que yo he ganado por suerte Yo los despido a mi hermano y para ellos traigo suerte La suerte que me cuenta perro La verdad es que hablas de suerte, yo los reintegro Ellos no tienen la suerte y no nos dan la mala suerte Os llega la muerte a gatos aunque os vistáis de negro Hostia puta, piensas que tú me engañas Llegaba con el rajuan, le corto la cabeza con guadaña Sabes que la cosa yo no sería una araña Yo clavo el veneno memo y eso sí, no es cosa extraña Esto está extraña Y todo lo que le den, porque la verdad es que está claro que no tenéis nivel Y con tu puta cara no tienes nada que hacer Eres el tonto del pueblo, del pueblo en el que estés Mira ya, ya pudo meter, tengo el nivel Llegan así, barran, le meten muy duro papá Sabes que yo tengo la fría de todos los raperos Dicen que ganan pana, pero sabes que yo tengo ese nivel El doble tiempo que llevo, mi hermano, sabes que tú tu vida lo puedes hacer Lo puedes hacer, pero tranquilo que lo cuco Mira gilipollas, pues te parto de un... Mira que ahora empieza a dejar de ni vuestro minuto ¿Qué dices? ¿Pero que entro ya el minuto? ¿Ha hecho la vida? ¿Ha hecho? Podemos hacer para mejor, ¿no? Más... Yo soy clásico Mira como vengo, la verdad que es que te resaca Dime lo que quieras, tonto, tú no me la sacas Mira como te arranco la corbata, no eres una araña Araña a tu novia, se la meto y saca las ocho patas Ocupada como el fiderman, entonces rete Porque vosotros no rapeéis bien, vosotros sois hate No me va a ganar este tonto, este hate Ni este conteniendo un escalete entre los dientes Mira gilipollas, pues te gano sin disimulo Mira la verdad, polo, que te den por culo De mis dientes has hablado, capullo Es como tu piel blanca, gilipollas, parece que estás crudo Mira que pasada cuando viene lo contaba Porque ahora viene el piqui y mezclado con el agua Vosotros aquí ya nada me he contado Porque a polo tú sin autotune no eres nada No eres nada, bueno si eres un maleta Un puto subnormal que a la batalla tira de libreta Te lo digo y te lo digo en tu jeta Me siento botas, me follo a un puto niño con tetas Última, no, no te follas a un niño con teta Te follo a un niño con teta y a un niño proveita Entonces que me dije, tú te duermes, lo contaba Te duermes, lo entiendes, eres el muer de almohadas Cien, dos, uno En Japón, pienso y barres Que no me toquen los huevos Que aquí ya con nosotros, primo, ya no soy tan bueno Viene en el freestyle, te rapearé de conforme Apolo como tú, con ese mi bebitón Tanto del pueblo, tanto del pueblo Ahora es mi turno, así que cállate Que tú eres muy malo, que tú eres muy feo Es que no sé ni qué haces de pie Tú tienes un problema y te voy a decir el porqué Que tienes una cara de viejo, pero la adicción de un bebé La adicción de un bebé, pero te soy sincero El problema es tuyo por ir al mierda peluquero Mira que te meto desde luego Te estoy matando gilipollas, te quedaste sin huevos Que aquí no eres bueno Esa base dice casi dos crazy Te piensas tú aquí ya la bechi Tú piensas jugando mi pana que encima tú aquí eres Messi Tú eres el hit, no más guapo, sabes, encima tú eres el más sexy Apartarte del medio, necio, estabas hablando del Persi Que te caigas malo, yo ya vengo a por ti Tú vienes a hacerlo todo guapo Pero sabes que yo te chavo toda la boca Porque sabes que he venido a por ti Hermano que me cuenta, sabes que sí los favoritos ¿Somos favoritos? Pues claro que sí También pensaba en los mimos de la Juventus Hasta que Evina ganale los Vaya mojón, eres feo y encima maricón Mejor que te calles porque la verdad es que yo soy el Bayern Tú quién eres cabrón Lleva la camiseta de la FMS, el tonto ron Esto es como ver al puto Langui con la camis del Lebrón Con la camis del Lebrón Tu madre parece una canción Porque tiene barra y siempre me la apoyo con el renglón Mira como yo te meto, sos maricón Estás haciendo así, estás aceptando el folladón Dices ahora mismo cabrón Cada vez que reparto la clase el patrón Llega así para renar, mete duro Todo el estilo puro, sabes, los clavos encima cabrón Dices tú de la regla que partías a su madre Pedazo de maricón Tu madre la parto como una regla Con la cuadra y la aplico fuerte Ya es mi cartabón Mira que te calles, que espera que la coja Que no me hable de madre Que la tuya eres una monja Que tapa en su pollo su pan Y en su coño por la monja Espera que destroza, que viene para levantar El tramo se me da, mis gineas, compadre Dobletempo, pens y barres No saben cómo hacer que el niñito gane A ver, chaval Te lo tengo que explicar No es que no se te dé bien Es que se te da mal En serio, tonto Y tú que tan cerca me hablas Que tan cerca me echas el aliento Y huele como el puto ombligo del raguán Del raguán te miro en la nariz y pienso que es una joroba Me ponen tran al piqui Y estos frikis siempre roban Gilipollas, yo creo que eres un chino Por tu pito y tu pelo Parecen yaquisomas Hostia puta Dicen que eres muy bueno con la clase Y sabes que ahora mismo yo meto la práctito Todos los raperos Dicen que eso bomba la ronda Mi pana, yo soy Nagasaki Dicen que tú eres muy bueno, mi pana Pero entiendes ya con la frase Y dicen que tú menosprecias Sabes que yo quema dos hojita No, dentro de la iglesia ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y me ha dicho que yo Habéis nación normal La próxima relación a tener No, no Vamos a ver ¡Tres, dos, uno! ¡Hasta, Polo de Sibárez!